No entiendo por qué debería invitar a Gedilla a cenar, no me parece una buena idea. Ozan me invitó y ya empecé a preparar todo. Tú deberías venir, no me dejes ir sola. Bien, Yulimbe. Taruk irá también. Te diría que Berchin puede ir también, pero no sé si se sentirá cómoda con Ozan y Aslin. Berchin también irá. Somos familia. Tenemos que ser vistos juntos en invitaciones. Que Gedilla se dé cuenta de lo que está intentando destruir. Tal vez así nos deje en paz. Sibel, no quiero que haya problemas. Los invité para compartir todos juntos. Si quieres provocar a Gedilla y arruinar todo como siempre, lo mejor es que nos veamos otro día. ¿Por qué causaría problemas? ¿Qué ganaría conseguir molestándola? Entonces avísame cuando la cena esté lista. Bien, adiós. Está bien, adiós. Lo siento, pero no puedo perder la oportunidad. Me voy a encargar de humillar a Gedilla. Haré que todos vean esas imágenes. Todo por besar a mi esposo. En público. Ya verá. Aslin, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces en la cocina? Ayudo a preparar la cena, señor Montaz. ¿Acaso es tu trabajo cocinar? No, yo no estoy cocinando. Tan solo ayudo. Les estoy pagando a estas personas en vano, Aslin. Si necesitaran ayuda, nos dirían y buscaríamos más personas que trabajaran. ¿Y a ti? ¿No te da vergüenza dejar que la novia trabaje y que no ocurra otra vez? No, ella no ha hecho nada malo. Yo solo quería ser útil en vez de no hacer nada. Y además esto es por mi madre y yo quiero contribuir. Lo siento, señor Montaz. Déjelo, señorita Aslin. Yo lo hago. Ese es tu trabajo. Hazlo. No es necesario que le hable así. No puedo quedarme sentada y disfrutar mientras alguien trabaja aquí. No soy así. Es obvio que no lo eres. Tienes problemas con seguir las arreglas de esta casa. No olvides que ahora eres parte de la familia. Ahora es diferente si quieres ser una sirvienta. Pero si quieres ser una mujer digna de ser una de nosotros, debes aprender a cuidar tus acciones. Aprende a comportarte. Nunca fui respetuosa, señor Montaz. ¿Por qué dice eso? Este no es el pequeño mundo del que vienes. Si quieres ser una persona respetable, intenta merecer esta vida que decidiste tomar. ¿Qué hiciste, Montaz? ¿Qué más puedo hacer? Intento enseñarle a tu muera cómo debe comportarse aquí. No entiende dónde está viviendo. Puedes calmarte un poco. Puede que tengas razón. Pero si ella va a quejarse con Ozan, se enojará conmigo. No quiero perderlo por culpa de ella otra vez. Ten cuidado con lo que dices. Deja de escuchar y haz tu trabajo. Vete y tráeme un café. Sí, señor Montaz. Colocámosla en el medio. Creo que en este lugar está bien. Yashar. Yashar, ven aquí. ¿Pudiste hablar con el señor Montaz? Él permitirá que la boda sea en el jardín y no se enojará. Dijo que no subamos el volumen y que no haya mucha gente. Si tuviéramos más dinero, haríamos la mejor fiesta. Con carne de cordero, mucha música y vendría todo el viejo vecindario. Esto es lo que podemos hacer. Lo que verdaderamente importa de esta celebración es la unión de los jóvenes. Lo demás no es tan importante. Que ellos sean felices es lo que más importa este día. Iré a ver a él. Sigamos preparando todo. Vamos. ¿Por qué te ves tan triste, cariño? Estás a punto de casarte. Deberías estar más feliz que nunca. No me siento cómoda si tú no te sientes feliz. Madre. Lo que en realidad me entristece es que ahora estaré lejos de ti. Pero te prometo que eso es todo. Tranquila. Bien. Ay, Lola. Todavía recuerdo el día en que dejé la casa de mi padre. Me dijeron que alguien quería que me casara con su hijo. Fue arreglado. Así fue como me casé. Tu padre y yo éramos muy jóvenes. No estábamos seguros de qué hacer. Tampoco sabíamos de qué hablar. Estábamos asustados. Pero nos acostumbramos con el tiempo. También aprendimos a amarnos. Formamos una familia. Cuando naciste. Y ahora es nuestra hija la que se está casando. Y muy pronto tendremos miedos. Así es la vida. Así tiene que suceder. El matrimonio es un paraíso cuando... Es con la persona que amas. Pero cariño... Si no sientes amor, no es tan lindo. La vida se convierte en un infierno. Pero tú tienes mucha suerte. Porque tú amas a Korai. Y Korai te ama a ti. Y van a tener un hijo. Entonces todos seremos una gran familia. ¿No crees, cariño? Eso espero. No está bien. Todo esto... Es una locura. Dime qué es lo que se supone que harás allá. En un barco en alta mar. Más santo cielo. No tengo otra opción. Elul... Está por casarse. Con Korai. Se casará con el hombre que quiso separarnos. ¿En serio? ¿Y qué haces aquí mientras ella está con él? ¿No hablaste con esa mujer? Digo... Con Eilol. Lo intenté. No vino conmigo. No me escuchó. Dijo que amaba a Korai. Y que me fuera. No me dejó hablar. No dije nada. Y además... Su familia se involucró. Se salió de mis manos. Por eso me saldré de sus vidas. Yo quiero que ella sea feliz. Solo que no con él. Pero... ¿No le escribiste una carta? ¿No le explicaste todo lo que sientes ahí? ¿Cómo se puede casar a pesar de eso? Creo que algo anda mal. Tal vez no la ha leído. ¿Le preguntaste eso? ¿Qué diferencia hace? De todos modos se casará. Ayer... la vi en su vestido de novia. Prefiero morir. Preferiría morir. Que verla vestida de Blanco... casándose con alguien más. Muy bien. Puedes irte. No te alejes de tu trabajo. El agente llegará pronto. Dejaré la casa, Penta. Luego iré a Mercy. Y mañana temprano serparemos de ahí. Oye... ¿Sabes qué? Si necesitas algo... Puedes llamarme. Yo siempre estaré ahí. Estés donde estés. No te defraudaré. Lo sabes, ¿no? Claro que lo sé. Eres como un hermano para mí. Has hecho mucho... por mí hasta ahora. ¿Escuchas mis problemas? Te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eres como un hermano. Hasta pronto. Hasta pronto. Ven. Madre. Madre. ¿Aslim? ¿Kan? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes ir? No te alteré lo que dijo Aslim Ellos no saben lo que significa el respeto Y ser una dama Más bien ellos deberían aprender de ti Hallaron una mujer tan increíble como tú Y en vez de estar agradecidos Te dicen cosas terribles Quieren que yo sea como ellos Gritarle a todo el mundo Dar órdenes Yo no puedo ser así, Kan Y Ozan no es así Ozan tiene un corazón muy noble Y solo por eso soporto todo esto Soporto esta vida por su bien Aslim No tienes que obligarte a ser como ellos Es fácil ser malo Lo que es difícil es mantener la bondad Como tú Gracias por pensar eso, Kan Estable的时候 no existe yph développer como él Ozan hasta la semana Establemente Solo te pierda No tienes que aprovechar A la hora Estable de eso No tenéis Bienvenido, cariño. La cena ya casi está lista. Estaba por llamarte. Madre, no quiero que lo de ayer vuelva a suceder. Gedille, Asli y Mitú deberían estar bien aquí. Es el motivo de la cena, ¿no es así? ¿Oíste, Montas? Está bien, hijo. Estamos al tanto de todo. No te estreses tanto. ¿Dónde está Asli? Subió hace un momento. Bien, iré con ella. Llámame si necesitas algo. Kahn, tienes que salir de aquí rápido. Si os antevelo, malinterpretará. ¿Asli? ¿Asli? Hola. ¿Por qué abriste la ventana? Hace frío. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tus ojos están rojos. Estabas llorando. ¿Alguien te dijo algo? No, no. Estoy bien. No estaba llorando. Es solo que te extrañaba. Y yo te extrañé a ti. Ven aquí. Nurán, Nurán, ¿dónde estás, querida, Nurán? Pasa y coloca tus cosas ahí. ¿Dónde está Eilul? Dile que traje un estilista para ella. ¿Eilul? Ven, cariño. Rasilla trajo un estilista para ti. Vamos. Esta es mi nuera. Debes hacer que se vea más hermosa que nunca para que se vea bien al casarse con mi hijo. De todas maneras, ellos dos se ven muy bien juntos. Pero tienes que hacer que se vea mucho más preciosa. Y que de esa forma todo el mundo adore la hermosa pareja que hacen. No es necesario. Yo puedo arreglarme sola. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Es tu boda. Todo tiene que ser muy extravagante. Incluso tu cabello. Vamos, cariño. Siéntate y deja que te arregle. ¿No piensas sacar tus cosas? Te pagué mucho dinero. No hay tiempo que perder. Vamos. ¿Eilul? ¿Eilul? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Señor Yagis, quiero agradecerle por todo. Me ha tratado a mí y a mis amigos muy bien. Espero que el nuevo jefe sea tan bueno como usted. No te preocupes. Le aconsejaré a su nuevo jefe. No les dejaré a un jefe que los trate mal. Cuídense. Usted igual. Y gracias por todo. Sigue así, hijo. Se ve bien, ¿no? Señor Yashar. Cielos, mis pies me duelen mucho. Esta ceremonia es demasiado pobre para la hija de un millonario. Después que la boda termine, anunciaré que Eilul es la hija del señor Adnan. Así que después podremos hacer una mejor ceremonia para mi hijo y mi nuera. ¡Ay! Eilul, ¿qué es esto? Seguro es de Yagis. Santo cielo, ¿de dónde salió esto? Cariño. ¿Para qué es esto? Yo quiero dárselo a tu tía, Uran. ¿Por qué quieres darle este dinero a mis tíos? No lo aceptarán. Es por la boda. Seguro lo necesitan. Y el señor Yashar no es un extraño. Ahora somos familia. Déjame ayudarlos un poco. Gracias, cariño. La intención es lo que cuenta. Dáselos de alguna manera. ¿Sabes? Eres un hombre maravilloso. Me alegra que seas mi esposo. Se los llevaré en un momento. Voy a ir al baño. No tomaste el collar, Aslin. Sé que fue la señora Nuran. Lo quisiste devolver para ayudarla. No puedo ir a cenar con ustedes. Lo mejor será que vayan solas y disfruten. Te dije que Yulida nos invitó. Quiere que estemos con ella. ¿Por qué no quieres ir? Sibel, volví a casa porque Berchin quería que lo hiciera. Espero que no se te haya olvidado que nuestro matrimonio se terminó. Solo somos esposo y esposa en el aspecto legal. ¿Entiendes? Kediyo también irá. Piénsalo. En ese caso, tú tampoco deberías ir. Ya basta de crear tanta tensión en el ambiente. Deja a las personas vivir en paz. Berchin. Tu padre no quiere ir a la cena. ¿Cuál cena? No te sientas mal. Yo estaré aquí siempre. Si tu padre no quiere estar. Padre. Por favor, ven a cenar. Quiero que nos vean como una familia por dos horas. Después puedes pretender que no exista. Ah, Berchin. Ven a cenar con nosotros. Está bien, hija. Iré a cenar. Recordarás esta cena por el resto de tu vida, Taru. Prepárate. Tómalo con calma, tío. Bienvenida, cariño. ¿Dónde está Ailun? Adentro con el estilista. Está bien, iré a verla. Rasille, aquí están los manteles. ¿Eso es una carta? No. No es nada. ¿Quién ha escrito Ailun? La acabo de conseguir en el suelo. Tenía pensado ir a llevársela ahora. Yo se la daré. Seguro que esté algún amigo de ella para felicitarla. Señor Kajar, ¿dónde colocamos esto? Sí, ya voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Mírame Mírame un segundo Dime por qué estás llorando ¿Por qué quieres sabotearte a ti misma? ¿Por qué te casarás con Coray Sí, estás enamorada de Yajis No puedo volver a estar con Yajis, Hazle Es imposible que estemos juntos Está bien, no puedes estar con él Pero, ¿por qué te estás casando con otro? Eilol Hay algo que yo no sepa Por favor, no me escondas nada a mí Así tenía que suceder Es lo correcto Yo tengo que ser feliz con Coray Quizá hoy no, pero algún día sí Mírame Eilol Yo siempre estaré aquí para ti Estaré para apoyarte Y acompañarte No quiero que olvides eso, ¿bien? Bien, señor Yajis Se la rentaremos a un estudiante a precio bajo Excelente Avíseme de todos modos Entendido, señor Buen día Igualmente No irás a ningún lado, Yajis Iré, padre Ya lo decidí Ya detuve tu aplicación No vas a ir Eh, oirás a la universidad, ¿no es así, cariño? Quiero pedirte un libro Sí, ya lo hice Te busqué el libro Ah, por cierto También me encontré a Suman ahí Nos felicitó a ambos Qué bien ¿Estaba el niño con ella? Sí, estaba Solo tiene 14, pero es muy listo Si tenemos un hijo en el futuro Quiero que sea tan listo como él Y quiero llamarlo Selim ¿Qué dices? Es el nombre de tu padre Sería lindo Ozan ¿No es muy pronto para hablar de hijos? Me refería a cuando sea el momento Es obvio que queremos hijos en el futuro Un hijo Justo lo que necesitamos Dicen que el amor de un nieto Es muy diferente, señora Yolide Dicen que es mucho más dulce Y podremos turnarnos para cuidarlos ¿No cree? ¿Qué dije? No hablemos de eso ahora Hace apenas unas semanas que se casaron Dejemos que se conozcan un poco más ¿No cree? Madre Madre Ya yo conozco bien a mi esposa Tu madre tiene razón Es muy pronto para eso Hablaremos de hijos cuando sea el momento apropiado Está bien Si eso es lo que quieres La cena está lista Sentémonos Pasen ¡Feliz día a todos! Espero no haber llegado tarde Llegaron justo a tiempo Bienvenidos Bienvenida, querida Gracias por invitarnos ¿Puedes tomar sus abrigos? Vamos todos a la misa entonces Muy bien Las novias son inocentes Se visten de blanco Y se colocan tocados en el cabello ese día Ellas cuidan su honor Y salen de la casa de su padre siendo decentes Así los vecinos saben Que es buena Y que En ningún momento ha deshonrado a su padre y a su madre Como debe ser Pero tú nos fallaste a ambos, eh? Porque manchaste nuestra honra Pero esta Es la voluntad de mi madre Y la respetaré Padre 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 Padre, por favor, perdóname Te ruego que no me sigas dando la espalda No sé cuánto podré seguir soportando que me ignores Ya es muy difícil para mí tener que dejar esta casa Si me voy de esta forma y me vuelvo a cruzar contigo Estaré muy triste Padre Te lo ruego Te ruego que me perdones Eres lo único a lo que me aferraba Te dije que no irás, Yagis Si iré, padre No harás que me quede Ya arruinas de mi vida una vez Y no dejaré que lo vuelvas a hacer Aplicaré de nuevo lo más pronto posible No me quedaré contigo Aunque intentes detenerme Así que mejor déjame en paz Si no quieres que te odie más que ahora Yagis, escúchame No estás enojado conmigo Yo solo me encargué de que vieras la verdad En realidad estás enojado con esa chica Por eso No irás a ninguna parte Que se vayan sin ti Creo que tu egoísmo te cebo Tú te convertiste en tu enemigo No intentes hacer que me quede Porque es inútil No lo lograrás Ya solo eres una vergüenza para mí Yagis Yagis Supe que Gedilla vendría a cenar Le dije que Aslim vendría Y convencí a Taruk de venir Si no, no habría venido Yo sé Que quiere Aslim como una hija ¿No es así? Es cierto, Sibel Es una mujer muy inteligente y respetuosa Y además Es muy buena esposa para Osan ¿Bien? Gracias, profesor Yo también lo aprecio, profesor Le agradezco Porque me ha ayudado en muchos aspectos Es cierto Mi padre es una persona muy generosa Cuando ve que una persona tiene problemas La ayuda Por eso tiene amigos pobres Perchín No hables así de mi esposa Tranquilo, cariño Algún día Perchín entenderá Que el dinero El poder Y la fuerza No son cosas que te dan felicidad Nosotros éramos pobres Pero lo que teníamos Era suficiente Para vivir felices Si Gedille En realidad hubiese estado satisfecha Con lo que tenía No pensaría en divorciarse De su esposa Señora Sibel ¿Por qué no podemos hablar Como los adultos que somos En vez de seguir peleando Una y otra vez? ¿No se da cuenta De que lo que dice Es bastante ofensivo? Le pido que pare No tiene idea De lo que ocurre En mi vida privada Así que déje de juzgarme No te estoy juzgando Digo que eres muy lista Tu hija se casó Con un hombre con dinero Así que tus días de pobreza Quedaron en el pasado Sibel Sibel Silencio Tus palabras son vergonzosas ¿De qué hablamos en casa? A la señora Sibel Le gusta perturbar la paz En donde esté No sé cuál es el problema Solo estamos hablando Sibel Mejor no hablemos de eso Preparé mucha comida Pero no están comiendo nada Ozan Sírvete un poco Que sé que te encanta Gracias Pero comí lo que trajeron Mi madre cocina Es la mejor cocinera Buen apetito a todos Padre No me miras a los ojos Y tampoco puedes tocar mi cabello Te ruego que no sigas Haciéndome sufrir De esta forma No creo que pueda Seguir soportándolo No soporto Que no puedas mirarme Sin ti Ni siquiera sé Cómo mantenerme de pie Padre Quiero que entiendas Que mi corazón se rompe Por favor Deja a un lado El resentimiento Padre Padre Chino Padre Padre Chino Padre Chino Señora Gedille Veo que no ha tocado su plato ¿Acaso no le gustó? Todo fue preparado para ustedes Y de hecho, Aslin ayudó a los trabajadores a preparar la comida Sí, es cierto A Aslin le gusta trabajar como sirvienta Todo es fantástico Se los agradezco Pero no tengo hambre, es todo Una mujer contendiente, dice Ser Dinos Gedille ¿Te acostumbrarás a vivir sola? Sin esposo ni hija Creo que te aburrirás muy rápido Pero resulta que no estás sola, ¿cierto? Te debes sentir como si fueses joven de nuevo Sibel Suficiente, te estás ridiculizando a ti misma Nos vamos No es suficiente Solo estoy comenzando Ahora todos verán el verdadero escándalo Señora Sibel ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Por qué está hablando así de mi madre? Tranquila De todos modos ya me iba No seguiré soportando Por favor Gedille, siéntese Sibel, ¿podrías detenerte? ¿Por qué debería? Siéntate Gedille Vamos Ve esto y podrás irte Miren todos Miren lo que mi esposo y Gedille han estado haciendo Miren lo que hizo es horrible Miren lo que hizo es horrible Lo que ellos hicieron lo es Padre No puedo creer lo que hiciste Qué vergüenza Señor Yashar ¿Dónde debería colgar estas luces? Lo cierto es que no sé mucho de estas cosas ¿Sucedió algo, señor? Miren lo que hiciste 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 ¿Sucedió algo, señor Yashar? Siéntate Muy bien Estoy muy enojado con mi hija Cometí un gran error antes de casarse Miren lo que hiciste 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 Así que me arrastraron por ahí por órdenes tuyas. ¡Eres un mentiroso! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quitarte la vida por nada? Cierto. Fue por nada. Pero te equivocas. No intenté quitarme la vida. Quise dejar de sufrir. Y nunca debiste ir por mí. Hey, Lul. Soy completamente inocente. Acabo de enterarme. Mi papá hizo todo esto. Él es el responsable de este caos. Quisiera poder creer que lo que me dices es cierto. Quisiera creer que sí eres inocente. No lo pensaría ni un segundo. Escaparía por esa puerta. Te encontraría y te abrazaría. Desearía que no me hubieses mentido. No sabes lo mucho que te amé. Aunque sé que me engañaste a mí y a mi familia, no puedo renunciar al amor que siento por ti. Te amé tanto, Yagis. Demasiado. Bien, padre. ¿Quieres hablar? Todos estamos esperando. ¿Estás engañando a mi madre con esa mujer pobre? Berchin, no estoy engañando a tu madre. Sabes bien que nos divorciamos. ¿Entonces dejaste a mi madre por esa mujer? Debería darte vergüenza. Pero tú no tienes, ¿cierto? Berchin. Recuerda que soy tu padre. Yo mentí. Destruyó una familia. Ella hizo todo lo que pudo para seducirte. Ya es suficiente. Este no es el momento. Ozan. Ya no importa lo que digas. Pueden decir lo que quieran sobre mí. Pero no permitiré que le digan una sola palabra a Gediche. Soy el único culpable. ¿Qué? ¡Madre! ¡Madre, espera! Asmin. Yo nunca quise avergonzarte frente a todas esas personas. Lo siento tanto, hija. Ni siquiera sé cómo ocurrió. Le dije que no lo hiciera. Lo empujé. Pero él decidió que se divorciaría de todos modos. En serio. Le dije que no debíamos vernos. Aslin. Hija. No quería que esto te afectara. Nunca quise que te avergonzaras. Quise haberlo evitado. Pero te avergoncé frente a todos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste? ¿No creíste que te entendería? ¿No estás enojada? Pero, madre. ¿Cómo podría estarlo? No me importa lo que sea que esas personas quieran en el video. Tú eres mi ángel con un gran corazón. Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida como desees, sin importar si está bien o mal. No me importa lo que los demás digan sobre ti, porque yo te conozco. Y no hay nada, ni nadie, que pueda hacer que tu valor disminuya para mí. Cariño, de todos modos, no debí avergonzarte frente a tu esposo. En serio, lo siento, lo siento mucho. Basta. La única que debe disculparse es la señora Sibel. Sé que lo que hice estuvo mal. Ahora no soy capaz de enfrentarlos. ¡Madre! Montas, Yulide, quisiera disculparme por haber destruido su paz. Mi familia también está destruida. Y aún intenta ser amable y pretencioso. Tú misma fuiste la que se encargó de destruir nuestra familia, Sibel. Solo me quedé contigo por el bien de nuestra hija. Pero después de lo que hiciste hoy, no tengo ninguna duda al respecto. Hace años debí haberme llevado a mi hija y dejarte. Así no habrías envenenado su mente con tu egoísmo. No te bastó engañarla. ¿Y ahora también quieres culparla por esto? Berchín. Mi hermosa hija. Lamento que ella te haya arrastrado a su infelicidad. Yo... Lo siento tanto. Padre. La razón de mi infelicidad... Es la hija de la mujer que besaste. Me quise suicidar por culpa de ella. Y aún así, tú sigues eligiendo estar del lado de ellas. Ya vete. Vete. En este momento preferiría no verte. Vete. Vete. Gracias por todo, Yuride. Ven aquí, hija. Vete. Vete. Ven aquí, hija. Gracias. Vete. 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 ¡Gracias! ¿Qué estás buscando? Nada. Todavía no te has puesto tu vestido, cariño. ¿Sabes que tomarán unas fotografías antes de la muda? No podemos empezar si no te vistes, hija. Está bien. Ya me lo pondré. Muy bien. ¡Gracias! Nurán, ella está adentro. Sí, vistiéndose. ¿Qué ocurre, Yashar? No lo sé. Es extraño. Él lo ama a Koray porque fue lo que dijo, pero a mí no me convence. Si en serio lo amara, estaría en las nubes. No me agrada admitir esto, pero en el momento en que el hijo de Agnan le dijo que quería casarse con ella, pude verlo en los ojos de Eilun. Vi que mi hija en serio lo amaba. Ahora no estoy seguro. Ha pasado por tanto, Yashar. Además, aún se siente culpable. ¿Cómo puede estar animada? Espera, deja que la boda termine y se instale en su casa y entonces podrás ir a verla. Esperemos que eso la anime un poco. Yashar la perdonará, ¿cierto? No te imaginas la felicidad que vamos a sentir cuando nazca nuestro nieto. Iba a dárselo. Lo olvidé. Para él, Eilun. ¿Nurán? Dime, Nurán, ¿por qué apagaste el horno? Ya voy, Rasinje, ya voy. Asli, ¿estás bien? Sí. Yo escuché lo que ocurrió adentro. Lo siento. ¿Cómo está tu madre? ¿Está muy mal? La avergonzaron mucho. No imagino cómo debe sentirse. Gracias, Khan. Creo que la hicieron sentir muy pequeña. Ella no se merece esto. Ven, Eriki. ¿Por qué no nos sentamos? Mi madre no se merece esto. Ella ha tenido una vida suficientemente difícil. Mi padre siempre se encargó de que no tuviera paz. Incluso yo la hacía enojar a veces. Y a pesar de eso, nunca la oí quejarse. Mi madre tiene un corazón de oro. No soporto verla así tan triste y afectada como cuando le hacen cosas que no merece. Estas personas siempre hayan algo que decir, aunque hagas milagros, Asli. Porque creen que mi hijo y tu madre pertenecen en su mundo. No duden en hablar del más mínimo error que nosotros cometemos, pero no ven los suyos. Ella no ha dejado a mi esposo en paz desde que llegó. Y Teru con su buen corazón se quedó detrás de ella siempre. Eso fue lo que sucedió. Yo no acepto cuando sé que soy la culpable, pero ninguno de ustedes quiere ver la verdad. Si ve, está bien. Debes calmarte ya. Todo tiene una manera. No está en mi poder decir quién es culpable o no. Pero pudo haber resuelto este problema sin causar un escándalo y sin confrontarlo con su hija. No creo que seas el indicado para hablar, Ozan. Tú no eres mucho mejor que Taruk. Todos sabemos lo que mi hija ha sufrido por tu culpa. Por favor, Sibel, ya basta. Ya ha sido suficiente. Ya he tenido suficiente de todo esto. Berchin. Tú eres la que está afectando tanto a Berchin al tocar el tema siempre. Entiéndelo. No te preocupes tanto. Verás que todo va a estar bien, ¿sí? Muchas gracias, Cap. Ahora sí te destruiré, Asma. Lo verás. Yo no merezco esto. Yo no merezco esto, Yolide. ¿Por qué Sibel tiene que ser la mala siempre? Yo solo quería proteger a mi familia. Es todo. Siento honesto, no sé qué decir ahora. Estuvo mal lo que Taruk hizo. Yolide, tengo una reunión importante ahora. ¿Está bien si me voy? Muy bien. Hasta luego. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo crees tú? La madre y la hija destruyeron mi familia. ¿Estás feliz por destruir mi vida y la de mi hija? Ya puedes celebrar. Ya no la escuches más. Tienes que calmarte. ¿Cómo está tu madre? Como esperaba. Se siente muy pequeña y avergonzada. Dijo que no puede enfrentar a nadie y se fue. Ozan, creo que mejor me iré a la habitación. En serio, no quiero estar aquí ahora. Entonces vamos. Ozan, ¿puedes traerme las llaves del auto? Sibel y yo vamos a salir. Esto huele demasiado delicioso. Creo que no pudo haber quedado mejor. Oye, Rastille, ¿esto será suficiente? ¿Crees que es suficiente para todos? ¿O debimos haber hecho dos bandejas más? No, no. Esto es más que suficiente. Con eso alimentarías a todo un ejército. Ay, Nurán, iré a ver a mi hijo. Quiero asegurarme de que esté más que impecable antes de que lleguen todos los invitados. Muy bien. Eilu, quien no le dio la compensación a tu padre y les hizo la vida más difícil por lástima, fue mi padre. Puedo morir de hambre, cargar piedras y soportar cualquier dificultad. Pero esa es la verdad. Ahora quisiera ser valiente para ir a verte y decirte que tengo mucho dinero. Tal vez todo sería más fácil. Pero no pude ir a verte y decirte que te veía a los ojos de enterarte te enojarías y no quería que te alejaras de mí. Pero ahora no tengo más que la verdad y el gran amor que siento por ti. Fue amor a primera vista. Soñé con tu hermoso rostro. Con cada aliento que tomé desde que te conocí. Y lo haré hasta que muera. No pediré que te quedes. Pero si lo haces, mi vida es tuya. Quiero que sepas lo mucho que te amo. Te amo más que a mi vida. Pero hay muchas mentiras. Hay maldad. Y calumnias. No pude protegerte de eso. Quisiera haberlo hecho. Que hubiera un milagro que pudiera hacer que me creas. No quiero hacerte daño ni a tu familia. Por ti hasta estuve en contra de mi propia familia. Y a pesar de todo, hay algo que es cierto. Eres mi primer y último amor. Ozan. Escucha. Tengo algo importante que decirte. Berchin. Ya han sido suficientes problemas por hoy. No añadas uno más. Pero. Creo que querrás saber lo que quiero decir. ¿Qué me quieres decir, Berchin? ¿Ahora qué sucede? No sé cómo decirlo, pero afuera había tu chofer hablando con Ashley y mí. De repente se abrazaron. Parecían muy cercanos. No sé cómo decirlo, pero afuera había tu hijo y mí. Sí. Qué ero. Gracias por ver el video.